Javier Nava Palacios, alcalde de la ciudad de San Luis Potosí, a tan solo unos días de la transición de poderes a nivel federal, que se presentó con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, desatendió las disposiciones y los llamados del Ejecutivo Nacional. El fin de semana pasado se realizó una reunión de representantes de administraciones públicas con el coordinador de la región centro de los programas de desarrollo integral constituidos por la nueva administración federal, cuyo representante de zona es el ex adversario de la contienda electoral de Nava Palacios, Leónel Cerrato. A dicha reunión, promovida por el gobierno federal, decidió no asistir Nava Palacios bajo el argumento de que existían dos reuniones y que dicha situación generó un malentendido que derivó en la ausencia del edil. Con relación a la postura de Andrés Manuel López Obrador en torno a la no persecución de exfuncionarios acusados de incurrir en actos de corrupción, el edil, bajo el lema ni perdón ni olvido, discrepó con el mandatario de la nación a quien incluso tachó de falta de compromiso. A mí me hubiera gustado ver un presidente más decidido a combatir los delitos que se han cometido desde las propias autoridades en lo público y no dejarlo ahí como a temas de consulta. Asdrúbal Vélez y Adrián León, CN13 Noticias.